en vivo el show de Luindy Corporan Power 103.7 KB 94 en todo el Cibao vieron la fotografía de Yailin los que aclamaban y pedían música con la insuperable y me gustó que ustedes saben que hace un tiempo la gente de la insuperable subió un post con ella y como ella tenía o tiene una amistad con la perversa también incluso fue la madrina de la entre comillas bodas de Yailin cuando ella sube una publicación con Yailin la gente la comienza a atacar diciendo que se le viró a la perversa simplemente ella es amiga de la perversa y ahora con Yailin tienes una relación esa amiga y han grabado una colaboración cuáles son las expectativas de ustedes bueno pero mucho que le han dado la insuperable la gente no se enfocó en que venía una colaboración y un tema de ellas dos sino en el chisme y en el bochinche si entran a la cuenta de la insuperable a la foto claro la gente solamente menciona el tema de la traición y qué traición fue que le hizo pero lo que pasa es que inicialmente no se había mostrado un tema que venía colaboración sino que estaban compartiendo como amigas que fueron al yate que no sé qué cuánto lo que pasa que la gente no supera las cosas y aparte de eso entonces ponen una serie de cachón de comentarios que genera un poquito más de morbo en ese sentido y abre debate si ambas pusieron mensajes diríamos por ejemplo yo los tengo acá los dos por ejemplo por ejemplo la insuperable puso llegaron las domi no es lo mismo ni es igual vamos al game pero eso aquí que tiene malo yailín por su lado puso tequilla tequilla patí ay dios mío qué es lo que dice eso mismo tequilla que patí ya no hay vitilla manita seguro eso es un verso de la canción imposible exacto si ya la gente va a empezar a decir que eso fue el de yailín yailín anda siempre pendiente y con este delirio de persecución de que todo el mundo le tiene envidia no porque cuando una vez tira escucha tú sabes que ese morbo vende para que la gente piense que fue la perversa y va a vender cualquier cosa y más que la gente esté esperando en estos momentos música de ella que nosotros somos de los primeros que hemos dicho que tenemos que hablar de ella sobre su carrera musical que estaba estancada pero pero no gustó ese disco exacto pero cuál ese no tiene vio ni a gustar no no que no tiene vio el que no tiene vio es el de la perversa y la otra y el de la materia a eso que no cogió vio porque pasa que esa canción estuve viendo se llama tómala tómala exacto o dámela la perversa con la materialista que es la comparación que comienzan a hacer automáticamente casualmente esa canción sale hace tres días tiene ciento noventa mil vio y es porque youtube la ha limitado la canción dice algunas palabras explícitas imágenes bien picantes y el algoritmo de youtube detecta todo eso y automáticamente tumba la le baja le baja las reproducciones incluso no acepta muchas veces la la publicidad que le hace a que la mayoría de artistas le invierten en lo digital y youtube no lo acepta debido al contenido pero olvidando pero eso ellos no lo saben bueno me imagino que de su equipo de trabajo debe hacerlo ellos lo saben saberlo es como en la radio ellos hacen la canción explícita y quieren que tú lo son en la radio no porque ninguna canción va a sonar entonces a ellos no le importa eso en el caso eduard familia usted que quizá es fanático de una de esas artistas que mira desde afuera como hombre porque las mujeres se están matando que ya ir en que la perversa usted como hombre que ve de aquel lado me alegro bastante de la colaboración porque ya esto va a poner a perdón al insuperable la palestra pública sí entiendo que esto es una colaboración que puede poner la insuperable en el sitial que ya se merece y que le desgracias pero ella siempre está yo pensé que te iba a decir que a yaylin musicalmente hay una trayectoria que respetar pero tiene unos días que no la pega yo espero que yaylin musicalmente está inactiva sin embargo si vamos a los números la perversa ha tenido más pegada en sus últimas canciones que la insuperable entonces ella anda buscando no no la perversa yaylin pero es que tú no puedes hacer una comparación creo que es absurda de hacer una comparación de la insuperable con la carrera de la perversa no porque yo creo que son artistas muy diferentes no porque no es buscando la comparación es buscando una pegada que es lo que anda todo artista sin embargo pero ella la ha pedido a quien le conviene la colaboración es a la insuperable no porque nos preguntemos yo creo que todo el mundo tiene los ojos en yaylin déjame diferir un poco de ti yo entiendo que la insuperable está ayudando a yaylin yaylin solamente tiene sonido en este momento por la relación que tiene con anuel no sé de qué manera fue que se dio la colaboración pero yo entiendo que es ayudarla a que ella sí ya puede empezar a trabajar su carrera musical y qué mejor que de la mano del insuperable que tiene su trayectoria y ha tenido muy buena pegada aquí en santo domingo aparte de que tú sabes que la está ayudando en otra cosa yo entiendo que las dos están beneficiando no eso no lo sabemos entiendo que las dos están beneficiando porque a nivel musical y a él tiene mucho tiempo que no la ha pegado y ella exactamente ella suena por lo que sea el insuperable realmente aunque tiene trayectoria es una excelente artista tiene mucho que no tiene una canción pegada 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 entonces las dos van a ver si creen que van a pegar el tema si ellas hacen un tema lo van a pegar porque está ya y link bueno no se va a pegar pero va a correr va a correr más pregunta fogón va a correr más de la perversidad materialista pero de que se vaya a pegar hay que ver de eso estamos de acuerdo de que va a correr más porque la materialista no está gozando de un buen momento musicalmente hablando y para mucha gente como yo en los que me incluyo la materialista dejó de ser artista hace rato pero sigue siendo artista no es una buena en este caso pregunto pregunto yo olvídense de la canción de la materialista y la perversa que invitamos al público a buscarla en el canal de youtube porque ya salió para que la gente la disfrute ahora en el caso de ellas dos la estrategia que comienzan a hacer por la letra de los posts es que viene una canción con un cierto morbo y hecha baineo como tiene que ser hecha baineo espérate no hecha baineo a otras artistas y todo el mundo sabe que la insuperable y la materialista se arreglaron ahora le sacará ya y link provecho a su diferencia con la perversa en las canciones que hagan todas las canciones quien sabe yo no sé si ustedes escucharon el previo de esta canción ellos lo compartieron en sus redes sociales y por ahí que va el asunto o al final el delirio de persecución pero ella no tiene ella no necesita eso y para nada pero eso es lo que te digo es que vive enfocada aquí y recuerden bueno obviamente cuando tú nunca has tenido nada cuando tú no pero la verdad no pero te voy a decir algo y tu mente no mi amor espérate porque vamos a decir una carrera si le caen atrás tiene una carrera y su proyecto bueno está estancado lo que richard le está diciendo entonces es una mujer que en estos momentos se ha reunido con diríamos con gran con la nata de la música urbana a nivel internacional porque viene siendo la esposa de anuel de anuel doble a pero sigue todavía con la mentalidad en los mina yo aunque ella no lo necesita yo estoy de acuerdo que haga la canción así y que le tira quien le tenga que tirar lo que yo creo lo que yo creo que esta canción se subiría a la plataforma de la insuperable porque por lo que he visto ella es quien está trabajando la canción a nivel de marketing y demás de ser así la comunidad que consumiría la canción en su mayoría serían fanáticos que están en la plataforma de la insuperable tras ella compartir ya y links esta imagen en sus redes sociales su esposo anuel le comentó le puso un emoji y ella también les respondió o sea que están todo bien entre ellos aparecer y yo le comenté también yo le dije me gusta porque de verdad yailen está hermosísima si no tiene mucho photo show o photo show está hermosa se ve belle y espectacular y por cierto en esta foto de muestra una vez más que ahí no hay barriga que estaban filtrando un corset se ve planita según tengo entendido esa colaboración se grabó hace par de meses o sea fue de la vez que ella cuando salieron los barcos la cosa y eso tiene porque vamos a porque ustedes se fijan la la insuperable y tiene el pelo negro yo no sé en estos momentos como ella está en cama leónica no pero esa peluca ella usa peluca ella estuvo rubia ok mirándolo desde el punto de vista a los fanáticos yo le pregunto crees que tendrá éxito esta canción por el simple hecho de ser la insuperable yailen la más viral no has escuchado nada pero crees tú que se peguen no diga obvio cuando yo hubiera preguntado esto con la perversa y la materialista y ustedes podían pensar de que la canción se iba a pegar el tiro no claro que no bueno la canción de la perversa y la materialista le falta como un tip de conexión porque yo la escuché y no me gusta buena el ritmo una vez a mí no me gustó las letras para serte sincera ella se ven espectaculares las dos el ritmo se escucha bien pero la letra bueno desde el 2008 que estoy en los canales de youtube de ambas artistas por ejemplo en el 2008 que tiene el canal oficial de la insuperable ya tiene hasta este momento doscientos noventa y un millones setecientos dieciséis mil quinientas treinta y ocho visitas cuántos millones dos cientos noventa y un millones wow mucho entonces ella tiene su canal de youtube por ejemplo la pero la la insuperable 1.35 millones de sus suscriptores entonces me voy ahora al de ya yailen a ver qué dice ya es un canal nuevo y las canciones que se han pegado la mayoría no han sido en su canal bueno ya tiene trescientos veintinueve mil suscriptores y vamos a ver cuántos millones de view cuántos millones de view tiene dieciocho millones exacto porque por ejemplo la canción chivirica creo que no está en su canal porque no es sólo quien me atraca creo que está en el canal de haraca entonces eso es de buloba y natalí natalí eso es de sequi en conclusión entonces como me apunto en lo que dice fogón y también obviamente lo que comenzó mencionó yarixa la insuperable le va a ayudar a ella pero lo sabe todo el mundo menos claro que no claro que sí le va a ayudar en términos artísticos en términos de carrera musical pero la pegada se la está tirando arriba como una mochila pero que la pegada es en base a un sonido por ejemplo si la materialista hubiera hecho la colaboración en base a un vídeo que parezca only fan todo el mundo estuviera hablando de ese vídeo ahora mismo y estuviera hablando de la canción lo que pasa es que hicieron una canción normal y por eso no es normal es bastante picante es picante la letra y es con una de las artistas que tú mencionabas en estos momentos más pegada del género urbano por ende no ha tenido en la difusión que debió de tener por ser porque sola la perversa rompe por cierto perversa anda corriendo todavía en manzanillo ya tuvo una fiesta y se armó un pleito y de que la andan buscando mejor que para que digan que murió que corrió la canción lo que tiene son tres días hay que esperar también hay que esperar pero está usted de acuerdo con eduard familia de que aquí quien ok vamos a la pregunta genérica quien sale más beneficiada jailín o la insuperable no estoy haciendo la pregunta claro que la insuperable caballero del sariado yo pienso que jailín yo pienso que la yo pienso que jailín que tú piensas richard espérate que me perdí porque amigual sale más beneficiada de la colaboración jailín o la insuperable jailín para mí jailín jailín las dos ocho cero nueve tres tres ocho diez treinta y siete lo que pasa es que no espérate déjame decirle algo fogón lo que pasa es que a nivel de sonido jailín pero no está por encima a nivel musical la insuperable ella las doce se están ayudando necesita música no sonido pero y la insuperable ok una pregunta entonces las dos una pregunta una pregunta que fue lo último del insuperable vamos a buscarlo déjame hacer una pregunta dime baby y tú crees que donde se conoce jailín no se conoce el insuperable ay pero lo que pasa es que ya acuérdate que jailín está casada con un dios del olimpo mínimo te puedes banuil no 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 pero si lo vamos a seguidores la insuperable tiene más seguidores la insuperable tiene sus méritos y no se lo he quitado ahora hay una realidad cuál donde está sonando el nombre de jailín por el simple hecho de ser pareja de anuel es posiblemente que no haya llegado el de la insuperable y no le he quitado sus méritos escúchame la insuperable suena allá por ser una artista no la esposa de pero por tanto por eso digo que se benefician ambas hola buenos días cuál es más beneficiada de esta colaboración jailín o la insuperable buen día pero venga acá dice un dicho buen día papi dale acuérdate a dormir sí entonces tú no me puedes comparar a mí a mi santo a romero claro que no el bachatero que está saliendo ahora que es el caso de jailín que ahí está sonando por por el sonido de anuel no por ella que se le vaya el sonido del lado para ver qué va a hacer gracias buenos días y la insuperable a base a su cotidia buenos días audición equipo élite adelante mi opinión es que le conviene a la voz porque a lo musical ninguno de las dos está pegado ahora mismo ni está sonando bueno el último tema del insuperable fue soy mamá y se pegó y se pegó y tiene 12 millones de reproducciones pero no comparen pero por favor la insuperable ha pegado música temas canciones que es lo que ustedes dicen me subo arriba cama vacía soy mamá muchísimas canciones que me den banda y las cuatro son palos grandes imagínate la colaboración claro más tiki traga tú la sabes la de jailín mi amor entonces no axel no se compara no estamos en nada buen día buen día hello buen día buenos días para ti quien ayuda a quien en esta colaboración mi vida la insuperable a jailín gracias hello buenos días llamadas locales hola hola quien ayuda a quien papá a radio que lo que para mí para mí hay problema con la llamada hello buenos días hello buenas quien ayuda a quien dale bueno si van a escalar el negocio te ayuda a ambas porque después la materialita puede buscar la insuperable puede buscar una colaboración con anual oye oye claro oye claro pero eso ya lo podía buscar sin necesariamente ser a través de jailín y es tan así que por ejemplo hemos visto como artistas internacionales han pedido ver a la insuperable claro que sí con el caso de carol g que la mandó a buscar gracias por mencionarlo incluso gracias por mencionarlo la publicada mucho también y por qué con la insuperable jailín no se molesta porque es amiga de carol g porque porque inclusive la misma insuperable menciona en su en su en su cacho mi niña marcriada y la insuperable ahora que lo recuerdo y me llegó así de repente fue hasta el concierto de la bichota el carol g la mandó a buscar el carol g la mandó a buscar y hablaron o sea yo no sé que otra artista no sé si si rosalía también ha tenido contacto con la insuperable con la perversa ah bueno pero a nivel internacional la insuperable es un nombre nadie en atache cada rato carl y claro farina también ha tenido acercamientos con ella o sea que es una de las artistas femeninas a nivel internacional más respetadas de este país y quien ha tenido acercamiento con yailin aparte de anuel nadie porque no le da permiso hello diablo pero la verdad la pobre yailin vive en una jaula de oro con de todo pero sin amor pero si este era el mismo que estaba diciendo al inicio del tema que prefieres pero el malo eres tú porque su opinión cambia depende del tema porque yo haría lo mismo también déjame decir yo haría lo mismo me deja de estar criticando buen día hola adelante ¿quién ayuda a quién? pero la insuperable es por me la insuperable la mamá tiene su número aclárale aclárale a eduard que dice que ya y a la yarisa que anda perdido perdida no no me está pasando nada entiendo que las dos se benefician punto y no voy a cambiar y no voy a cambiar mi opinión porque tú vengas y me digas otra cosa oh oh hello buen día pero no te pongas así cálmate sigo calmada cálmate haga un buchediago bueno ¿quién ayuda a quién? buenos días hola permítame hacer un argumento dale recuérdense que la insuperable hizo lo mismo en el despego de la perversa lo que pasa es que el manejo durante el desarrollo yo de ella la insuperable yo le parla lo que quiero dejar dicho ella está haciendo lo mismo con Yailin si Yailin se comporta igual esperemos que no le va a aprovechar a las ambas porque al final ambas tienen fruto bueno dándole el beneficio a Indira la insuperable en una entrevista conmigo acá ella dijo que le molestó no lo que diga la gente sino que ella vio en un live a la perversa si lo pueden buscar en mi canal vio en un live a la perversa hablando mal de ella y burlándose por ende ella se mantuvo leal hasta ese minuto claro después de ahí esa entrevista tiene cuatro meses me imagino que han hablado se han arreglado y me enseñó conversación donde ella le escribió a la perversa y le dijo no me gustó o sea le fue frontal no hay nada personal pero no me gustó lo que hiciste y la perversa bien porque la insuperable no es una mujer de andar escondida ella en frente y punto sin embargo yo vi en una entrevista que le hizo Jessica la insuperable en el sin tabú donde la insuperable decía que ella se había molestado con la perversa porque no la escuchó con el tema de Yomel que se le dio mucho consejo y ella no hacía caso y que cuando la vio junta con Yomel entonces dijo aquí me quité aparte de que la vio en un coro que no le gustaba con esta muchacha la pomposa ok buenos días ah esa es su madre hello buenas hola adelante mi amor quien ayuda a quien según tu la insuperable ay no se entendió nada repite de nuevo mi amor que no se entendió la insuperable se beneficia más ayuda ayuda gracias mi vida hello buen día ella le está haciendo un favor a Yailin la gente está clara adelante papa no tú sabes que la mamá de esa vaina es la insuperable gracias hello buenos días buenos días adelante mi amor vamos a ver de quien a quien ayuda porque si la insuperable tira un tema solo se pega y si Yailin tira un tema solo es difícil gracias hello buenos días está complicado hola buenas dale yo creo que el único medio que va a ver Yailin es para ustedes porque Yailin no es nadie es artista es más que muchos porque yo prefiero hablar de Yailin que hablar de una cosa que se llama Mr. Black la fama y de honguito y de honguito eduardo queda demostrado que mi público respeta trayectorias si es una realidad al final de la jornada como tú lo manipulas no trayectorias respeta todo yo no manipulé yo hice la pregunta el tiempo el tiempo y este contenido que va a quedar grabado en el show de Luis Nicol Porán nos dará o nos quitará las razones exactamente retráctese a la idea bueno atención al camarógrafo para retractarme por favor no existe eso y en un mes vamos a pasar factura y espero que todo lo que dijeron que es la insuperable que va a ayudar a esta artista semi nueva me pidan perdón desde la plaza de la bandera hasta este edificio desde la plaza de la bandera ya tú sabes el show que los tiene amaneciendo despierto ahora las cosas van a poner muy difíciles los reyes del contenido están al aire de la bandera y y